Según explicaron, desde el Sistema Provincial de Salud todavía debe corroborarse que el caso del Hospital Avellaneda se trate de un caso de legionela. En el transcurso de este último fin de semana hemos tenido un paciente internado en terapia intensiva que llevaba ya varios días internado con muchas comorbilidades, con un cuadro grave como todos los pacientes de terapia intensiva y a causa de una variación en su cuadro clínico se hizo un estudio de muestra respiratoria que arrojó como resultado que esta muestra dio positiva para una flora polimicrobiana. ¿Qué significa esto? Que se encontraron varios gérmenes que estaban colonizando o infectando a este paciente. Dentro de los gérmenes informados, este estudio que es el Filmarrime informó la presencia de legionela neumófila. Ante esto se profundizaron los estudios, se realizó PCR para legionela que es un estudio que busca mayor especificidad. Ese estudio dio negativo, se realizaron antígenos en orina, esos estudios también dieron negativo. Lo que se hizo es no recibir más pacientes en la terapia, repasar las medidas de bioseguridad con todo el personal. No se trata de un brote como ha sido eventualmente la situación que hemos tenido en el pasado, sino de un caso aislado, aún no confirmado como muchos de los que se reportan diariamente en diferentes países y en diferentes provincias. En una reunión virtual que se realizó ayer con el Instituto Malbran y ellos nos han solicitado paciencia. Son estudios que llevan mucho tiempo porque la legionela en particular, para desarrollarse, lleva mucho tiempo. Uno la coloca a la muestra en medio de cultivos apropiados y espera el desarrollo de esta bacteria. Lo primero sería esperar los resultados del Malbran, que confirmen o descarten este diagnóstico.